Un hombre que se encontraba en la entrada de un edificio ubicado en el sector del Prado de Ucaramanga fue una nueva víctima de la pareja de asaltantes que tenía azotado el sector con sus actos delictivos. Este ciudadano esperaba a las afueras de la unidad residencial cuando es asaltado por un hombre que con un revólver en la mano lo obligó a entregar sus pertenencias, entre ellas una cadena. Luego de perpetrar el robo, el hombre, que se movilizaba en una moto que era conducida por una mujer, emprendió la huida. Gracias de la denuncia hecha por el ciudadano, la policía metropolitana logró la captura de esta pareja que al parecer estaba vinculada con otros robos del sector. Una cámara de seguridad de un centro residencial y a raíz de la denuncia rápida que hizo el ciudadano que fue hurtado, fueron capturadas dos personas posteriormente en la reacción policial donde obviamente se le recuperan la cadena, el celular y otros elementos a este ciudadano. Se capturan dos personas, una mujer y un hombre. Allí la mujer se le encuentra alarma de fuego.